Alejandro y Luis Alberto Seren, bienvenidos Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Te sorprenderás con él y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás, que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar, que confiada estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Que comprenderás, que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Lo que me dice tu papá Tu amor es un milagro que recorre mis sentidos Bendice mis mañanas y me alumbra los caminos Tú siembras de alegría los arados de mi alma Cada vez que sonríes o me dices que me amas Mi amor es la cancilla donde ahorras tus besitos Mi alma lleva el nombre tuyo en cada pedacito Me haces perder la cuenta de la suma de mi suerte Contando a mis amigos el milagro de tenerte Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclave mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me mandas con una sonrisa Es que yo pienso que tu amor es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores al cielo Por justificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como el cielo a sus hijos Cuando se encuentra aquí en amar Al amor no le importa lo que un tiempo atrás pasó Si fue otra sombra que pasó Tras de ti En la noche del amor que puedo ver Lo que otro viento se llevó Es mejor en la vida no volverlo a renacer Y anda y anda y da testimonio de un engaño Si novio mi cariño Mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablas de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablas de una vez Y como te quiero yo sufro la pena Que vientos lejanos llegaron a ti Quien podía pensar que una niña tan buena Buscando un amor le tocara sufrir La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo se que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo si me di cuenta porque en su papel Está escrito en borrones Yo si me di cuenta porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño Si novio mi cariño ya se ve El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablas de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la hablas de una vez Te arrancaste la vida Te arrancaste la vida Mi sueño Todas mis ilusiones A lo lejos se fueron Y lastimaste mi alma Quebrantaste mi pecho Me quitaste el refugio Que yo en ti había encontrado Si tus ojos me daban Si tus ojos me daban Tus piernas miradas Tus labios saboreaban El néctar de tus besos Si tus manos me brindaban Las más suaves caricias En tu cuerpo encontraban Las más dulces pasiones ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué mi amor? Nuestro lecho despreciaste No tienes corazón En otros brazos encontraste Un nuevo amor Es muy duro resignarme Te duele el corazón Te ofreció su dinero Y mil comodidades Te dañó el corazón Y yo por ser muy pobre No te di mil riquezas Pero te di mi amor Y le pregunto a la luna No me responden Y le pregunto a las estrellas Y se me esconden ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste por Dios? Se fue la paz de mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste por Dios? Se fue la paz de mi corazón Para las niñas Naife Carolina Echeverry Y Yesmín Adriana Guerrero En Barranquilla Cómo me duele al saber que te vas Pero dime por Dios Que algún día volverá Mira mis ojos que parecen llorar Pero voy a aguantar Y diré en soledad Te juro que quisiera Que estuvieras aquí Para darte mi amor Para hablarte de mí Para hacerte feliz Solo me queda un recuerdo De este amor Que tanto quise y que hirió mi corazón Como no recordar Como no recordar Si hay tantas cosas de ti y de mí Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me besara Besarte y que me beses Besarte y que me beses Ay si yo pudiera Tenerte cerca siempre Ay si yo pudiera Besarte y que me beses Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que sientes Cuando besa tu boca Quiero saber Porque yo lo he intentado Te he besado otros labios Pero no lo he logrado Pero no lo he logrado No he podido olvidarme de ti ¿Quién podrá ser lo que fui yo en tu vida? Fue el invierno que llegó aquel día Y acabó tu verano Pero ¿Quién podrá hacer vibrar tus lindos labios? Y hacerte olvidar que existe un mundo Cuando estás a mi lado A esa que te pretendes Dile lo que es en tu vida Dile que aún me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Dile que aún me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Dile que tus noches Son largas cuando no estoy Dile que no pasa un día Sin besar en mí A esa que te pretendes Dile lo que fue en tu vida Dile que aún me amas Que no me amas Que no me olvidas Que no has podido olvidarme Dile que aún me amas Que no me olvidas Si no has podido olvidarme Daniel Castiblanco Con aprecio Hoy he escrito tu nombre Más de un millón de veces En la pared Y pinté en el fondo dos corazones Y al mirarlo recuerdo tus amores Como te olvido Como te olvido Como te olvido Yo manché con llanto Sus alegrías Dibujé la tristeza Su cara tan linda Y la dejé en el olvido En un mediodía Destruí la ilusión Que me llamía En las noches En las noches me sueño Verla conmigo Que me abraza Me besa Que ella es mi abrigo Y despierto llorando Como un niño Al darme cuenta Que no está conmigo Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla Que no puedo más Solo tú que sabes Dime dónde está Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla Que no puedo más No puedo más He esperado tanto, tanto Este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí Me sorprendo Mira cómo hemos cambiado En este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora cómo hago Para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Ver que tus ojos son caldo Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta vez yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Paso, paso Que puedo sonreír Aunque todavía no voy a pasar Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Como quisiera devolver el tiempo Y enamorarte Sin que sientas miedo De entregarme tu amor En cada beso Porque solo estaría mi corazón Esperando para decirte quiero Ahora soy libre Y quiero ser tu dueño Si eres la reina de mi corazón Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza Porque te perdí Otra reina en tu nombre En aquel castillo Que hice para ti Y es difícil para mí Fingir que no me interesas Para verla ya feliz Y no causarle tristeza Ya no puedo permitir Que en mi rostro sea evidente Que estoy sufriendo por ti Que te quiero para siempre No sé qué será de mí Si ya no tengo tu amor Es difícil ya vivir Cuando llora el corazón Pero no puedo hacerlo Y me da tristeza Porque te perdí Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo Que hice para ti Otra reina en tu nombre Y en aquel castillo Que hice para ti Sé que embargas Mis sueños Mis sueños Mis ilusiones Mis ilusiones Mis alegrías También sé Que no hay madrugada Que no seas tú El deseo de mi vida Dame ya Toda tu fantasía O olvidar de aquella noche El odio que sentía Mira bien Que iluminas mi vida Y no resisto Ya más penas Que me hagan heridas Sin ti no sé Qué hacer Sin tus besos Si contigo quiero hacer Otro universo Amor te extraño tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Amor te extraño tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Vivir así sin ti Mejor no tengo vida Vivir así sin ti Prefiero morirme Amor te extraño tanto Que no sé qué me duele Amor te pienso tanto Que mi mente en blanco se pierde Cómo no aceptan Que es tan grande el amor Que turba la razón Y nubla el corazón Dicen que me engañas Y sé que es verdad Y no quiero aceptar Porque el miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua Una flor Pero sé que tu amor Es pura Y aunque intento No puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo Un pobre soñador Que en tu camino Un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto Tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más te amo Como quería Como quería encontrarte Para contarte lo mal Que me ha ido Para besar esos labios Tan lindos Para llorar Como dijiste Y lo siento Tú lo juraste Y estoy arrepentida Como si hubieras leído Mi vida Estoy aquí Muchas veces Imagino que tú Un día vas a cansarte De tu infidelidad Porque yo he sido débil Y no tengo el valor Para alejarme de ti Con tus engaños Me haces yo comprender Si yo te abandono Nada vas a perder Y a ti te cuesta poco Buscarte un nuevo amor Y olvidarte de mí Con el dolor de mi alma Te olvidaré Con el dolor de tu cuerpo Te haré un café Para no acordarme más de ti Y a pesar de todo No podré olvidarte Y a pesar de todo Te llevaste en mí Lo más feliz Y a pesar de todo No podré olvidarte Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te buscaba para hablarte Mira cómo estoy Si mi vida ya no es vida Porque ella Me ha destrozado el corazón Tú que sabes de la vida Y tú no sabes del amor Dime cómo hago Para no sentir dolor Si es que ella Era todo en mi vida ¿Cómo es que ahora Me olvidó? Hoy lamento Que las cosas No te salgan muy bien Pero estoy aquí Para decirte Que yo también Que he llorado Que he sufrido Por una mujer Que con el tiempo La olvidé Si ahora quieres llorar Llora, llora Está bien Si la quieres odiar Odia porque es así Si has querido tomar Toma un trago Que al fin Siempre la vas a recordar Todo el mundo Ha vivido Historias como tú Todo el mundo Ha sentido Lo que ahora Sientes tú Y es por eso Mi amigo Si ahora sientes dolor Hazlo que un día Hice yo Olvida todo Y ya no llores más El tiempo cura El alma Y pasará Aunque sientas morir Aunque sientas caer El sol siempre alumbrará Sé que va a ser muy duro Para mí Primera vez que alguien Me hace sufrir Te siento que el corazón No va a querer vivir Una nueva ilusión Olvida Y ya no mires hacia atrás Nunca sabemos lo que va a llegar Otro amor que sin más Puede amar mucho más Y nos enseña a olvidar A olvidar Ella la vi que venía Con algo en sus manos Pensé que era un detalle Lo que me traía Pronto alcancé a comprender Que estaba equivocado Porque noté en sus ojos Que había llorado Contrario a cualquier detalle Era mi despedida Me dijo Ay tienes tres años De amores que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra Me daba Los detalles que leí Que no aguanto más Mi engaño Que la foto de los dos Está cortada Que todo lo que me dio Lo quemará Que el olvido Marca al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. Cuando la mire a los ojos la noté confundida, tuve intención de agarrarla y abrazarla fuerte, pero había mucha tristeza fijada en su rostro y la culpa me señalaba de algún modo. No me salieron palabras y ahí quedé solo. Cuando estaba equivocado, pero estaba ciego y no podía ver. Fui a buscarla y ya se había marchado, de mí no quería saber. Hoy quiero inventar el daño, de tanto dolor que yo le causé. Solo tu Dios sabes cuanto la amo, que no la quiero perder. Pueden quitarme la vida y que no haga más canciones, pero tú a mí no me olvidas. Porque en ti marqué mi nombre, pero tú a mí no me olvidas. Porque en ti marqué mi nombre, me vino en la despedida que me deseaba suerte entonces. Y me vino, toma tus recuerdos que ya no los quiero, llévatelos lejos. Bendito recuerdo que me causan daño, yo ya no los quiero. Bendito recuerdo que me causan daño, yo ya no los quiero. Toma tus recuerdos que ya no los quiero, llévatelos lejos. Bendito recuerdo que me causan daño, yo ya no los quiero. Bendito recuerdo que me causan daño.